¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No, no! ¡Qué smudge! ¡Se ha rechazado! ¡Un otro de mi prestigio! ¡Trabajamos, aficionados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Apúrate! ¡Sí! ¡One of your structures is under attack! ¡Oh, a devil! ¡You've a great danger! ¡Sorry! ¡No one's gonna carry you off! ¡Apúrate! ¡Ultimate warrior! ¡Mira! ¡Apúrate! ¡Coming to the area! ¡Two souls, Clanniforce! ¡Ha ha! ¡I've never lost a bullfight! ¡Viva! 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 ¡Que ha ha! ¡Prepárate, Cubay! ¡Apúrate! ¡Apúrate! All of your structures is under attack. ¡Apúrate! Mira... ¡Vamos a hacer! Go to the area. Sí. Sí. ¡Apúrate! ¡Prepárate, Kubai! ¡Apúrate! ¡Prepárate, Kubai! ¡Apúrate, Kubai! ¡Apúrate, Kubai! ¡Apúrate, Kubai! ¡Vamos! ¡Más maldito! Listo, K, es fácil! ¿Tú eres una voz? ¡No! ¡Serás mi star! ¡Two shows! ¡Olé! ¡You are the boss! ¡Anivate! ¡Cállate, Ubay! ¡What a mess! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Leví! ¡With the bolt! ¡Ah! ¡Shoot! ¡Actuado! ¡Tú easy! ¡Sí! ¡Ah! ¡Apura de ahí! ¡Apura de abajo! ¡Vas a hacer que los cuernos! ¡Prepiérame, Kai! ¡Mira! ¡I've never! ¡This is what you say! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Payaman aficionado! ¡Mira! ¡I've never! ¡Lost a bullfight! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Payaman aficionado! ¡Apúrate! ¡Prepárate, Tuhai! ¡Apúrate! ¡Prepárate, Tuhai! ¡Prepárate! ¡Prepárate, Tuhai! ¡Prepárate, Tuhai! ¡Prepárate! ¡Prepárate, Tuhai! 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 ¡Viva! ¿Hay algo en la prisión? Nunca he perdido la lucha. ¡Suscríbete al área, si quisieras! ¡Bow down! ¿Qué es lo que? ¡Bow down! ¡Ahora! ¡No voy a destruir la torre de Legion! ¡Apúrate! ¡Vas a ser de los cuernos! ¡Ha! ¡Vaya man aficionado! ¡Let's ride with the Bulls! ¡Another to fall by my prestige! ¡Vaya man aficionado! ¡Mira! ¡Allá man aficionado! ¡Mira! ¡Prepárate, Dubai! ¡Sí! ¡No hay nevator! ¡Viva el área, si quisieras! ¡Prepárate, Dubai! ¡You are the boss! ¡Payama aficionado! ¡Mira! ¡Apúrate! ¡Unbelievable! Sleep Stormed Goose ¡Prepárate, Dubai! Sleep Stormed Goose ¡Pasa a ser! ¡Que nos guarda a open board! ¡Qué malo! ¡Vaya un man aficionado! ¡Vaya un man aficionado! ¡Vaya un man aficionado! ¡Vaya un man aficionado! ¡Suscríbete al canal!